Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Como comenté en el último capítulo, KCO ha sido este sábado el pregonero de las fiestas del Pilar 2017. Una puesta en escena impecable que hizo que la plaza del Pilar, abarrotada y que comenzó con un abucheo enorme al alcalde de la ciudad, acabase coreando la versión que el propio KCO hizo para estas fiestas de su tema Soy de Aragón. Estamos viviendo unos momentos difíciles y aunque la peor parte se la estén llevando los catalanes, en Aragón nos duele mucho esta situación por el vínculo emocional que tenemos con nuestros vecinos de al lado. Muchos aragoneses veranean en Cataluña, del mismo modo que muchos catalanes vienen, por ejemplo, en Semana Santa al Bajo Aragón. Hay muchas empresas aragonesas en Cataluña y muchas empresas catalanas que también tienen sus sedes o sus tiendas en Aragón y esto hace que esa implicación emocional que tenemos aragoneses con catalanes y catalanes con aragoneses nos duela especialmente la situación que hay. Y aunque todos los años cuando sale el alcalde, sea el que sea, porque lo sufrió Juan Alberto Belloc, lo sufrió Lucia Zardana Rudi, lo ha sufrido dos años ya Pedro Santi Esteve, todos los años el alcalde cuando sale al balcón del ayuntamiento recibe una pitada, generalmente una pitada pequeñita, pero este año ha sido monumental. Es algo que es bastante triste porque transmite una imagen no demasiado bonita del comienzo de las fiestas, a mí no me gusta, pero es un hecho, ocurre. Como digo, la pitada de este año fue mayor con muchísima diferencia de cuantas he visto en mi vida y yo tenía miedo de que empañase un momento histórico como es que una persona como Casey O, una artista del rap, fuera el pregonero de una gran ciudad como es Zaragoza y esto a todas luces es, como digo, histórico porque es la consolidación del rap que hasta hace poco por mucha gente era considerado como un arte menor, incluso había quien lo consideraba un arte marginal, se consolide y se vuelva mucho más popular. Como digo, generalmente me duele la pitada del alcalde porque proyecta fuera de la ciudad una mala imagen de la ciudad, este año razón de más. Hasta ahora, los pregoneros que ha habido, con todos mis respetos, por ejemplo, a Jorge Asin, a Marisol Aznar, a Carmen París, pero vamos, ninguno suponía para mí la influencia y la admiración que le tengo a Casey O, entonces me dolía más todavía. Pero la grandeza de este artista, su saber hacer, sus tablas en el escenario, su ingenio, su creatividad, convirtieron esos pitos en rimas y en rap, lo cual está al alcance de muy pocos. Después de la pitada, suena el canto a la libertad, que acalla los ánimos. La verdad que fue muy bonito que los pitos se acabasen cuando estaba sonando José Antonio de la Bordeta, aunque hay algún vídeo por YouTube con el logotipo de Heraldo TV, que además es muy curiosa la manipulación, la repugnante manipulación, en el que las imágenes se veía a la gente cantando el canto a la libertad y de fondo se escuchaba la pitada como la que había habido antes. Vamos a ver, no manipulen, por favor, porque todos los que lo vivimos, vimos que eso es mentira. Y si en algo que yo he visto veo que me estás mintiendo, ¿qué credibilidad tiene ese medio de comunicación? De hecho, y después de ver esas imágenes, dije, pues igual soy yo el que me confundo y en donde yo estaba sí que la gente cantaba el canto a la libertad y en otros sitios seguía la pitada, pero sin embargo he buscado y hasta el periódico de Aragón o Arainfo, que ninguno de los dos son sospechosos de, ya me vuelve así, complicidad con los de la bandera de España, los dos medios recogen que la pitada se acabó cuando comenzó a sonar el canto a la libertad. Se acaba la canción de José Antonio de la Bordeta y con una puesta en escena impecable aparece Keisio. Comienza saludando a los asistentes, diciendo zaragozanos, zaragozanas, forasteros, forasteras, extraterrestres en general. Zaragozanos y zaragozanas, forasteros y forasteras, extraterrestres en general, sed bienvenidos a las fiestas del Pilar 2017. Este es el primer punto que quiero analizar, ya que el saludo hace un guiño de humor saludando a los extraterrestres. A ver, es cierto que no es un chiste como para molte de la risa, pero no deja de ser un chiste. Un chiste es una contradicción, porque el cerebro está pensando, está predispuesto a escuchar algo y, sin embargo, le rompe totalmente. Y es lo que nos hace gracia, de los chistes, que se genera esa contradicción en nuestro cerebro. Y aunque no sea, pues como digo, un chiste a la altura de María Nicole Corto, pues tampoco Keisio es un humorista. Y también en ese contexto en el que mucha gente, lo que queríamos no era ni pitar al alcalde, ni problemas, ni malos rollos, sino que lo que quieres es que comiencen las fiestas, divertirte y encima homenajear a un artista de la talla de Keisio. Esa pequeña broma supuso un momento bastante divertido. Continúa agradeciendo a Pedro Santiesteve y a Fernando Rivares, los dos representantes del ayuntamiento que estaban en el balcón con él, pero también agradece al pleno, a todo el pleno del ayuntamiento, sean del partido que sea. En primer lugar, es de bien nacido ser agradecido y quiero dar gracias al señor alcalde Pedro Santiesteve, a Fernando Rivares y a todo el pleno del ayuntamiento, sean del partido que sean, por este reconocimiento que nunca olvidaré, muchísimas gracias. Pese a que Keisio muchas veces se ha mostrado receloso de los políticos y siendo plenamente consciente que la situación actual es provocada por políticos, hace un acto de concordia agradeciéndole a todos los miembros del pleno municipal por homenajearle, permitiéndose el pregonero de la ciudad. Después toca un tercer punto muy interesante, que es la emotividad, ya que se presenta, por si alguien no sabe quién es, y habla de su infancia, habla de la ciudad, habla de que se crió en el barrio de la Jota, pero hace especial hincapié que pasaba los veranos con su abuela en Azuara, en su pueblo. Los veranos los pasaba con mi abuela en mi pueblo, Azuara. Ahí, en ese punto, es cuando rompe todas las tensiones, ya empieza a quebrar la tensión con el humor, continúa haciendo cuña con la concordia, pero al hablar de la abuela, todo el mundo que está presente tiene corazón, y no hay nada más bonito que recordar nuestra infancia con nuestros abuelos. Incluso yo creo que más que con nuestros abuelos, con nuestras abuelas. Para mí, mi abuelo ha sido una grandísima influencia, pero era mucho más recto, me obligaba a hacer los deberes, me exigía cuando yo entrenaba, cuando creía que había hecho pocos deberes, aún me ponía más. En cambio, mi abuela hacía lo mismo, básicamente hacía lo mismo, pero con mucha más gracia. Por ejemplo, me decía que, como tenía la vista mal, pues que le leyera. Bueno, entonces me obligaba a leerle. Pero claro, ¿a quién se niega a una abuela? No sé, hay que ser muy inhumano. Si tu abuela te dice que quiere que le leas un cuento y no se lo lees. O, por ejemplo, me ponía, a modo de acertijo, mi abuelo me ponía las cuentas tal cual, en un papel, y me las copiaba y yo las tenía que resolver. A mí, mi abuela me hacía acertijos. Por ejemplo, me acuerdo uno, que me lo repitió muchas veces, y se me quedó carabado, que decía algo así como, con estas, otras tantas como estas, más la mitad de estas, más la cuarta parte de estas, más una que te regalo yo, hacen 100. Es una ecuación muy sencilla. X más X, más X partido por 2, más X partido por 4, más 1, igual a 100. Pero en lugar de utilizar un lenguaje matemático, y por tanto frío, como sería lo que comentaba X, le daba la vuelta y contaba ese chascarrillo de abuela, con estas, más otras tantas como estas, y al final era, y una que te regalo yo. O sea, es algo más bonito que el regalo de una abuela. O sea, no lo hay. Entonces lo resolvía. Me acuerdo que esta cuenta me la puso muchas veces, y a medida que yo iba evolucionando en mis conocimientos matemáticos, pues cuando era crío pequeño, no sabía hacer operaciones con quebrados ni ecuaciones, y lo hacía por aproximación. Luego ya cuando aprendí las ecuaciones, cambió bastante, y lo resolvía de una manera más fácil. Como digo, me obligaba a hacer las mismas cosas que me hacía mi abuelo, pero con muchísimo más encanto y mucho más cariño, de una manera como que lo maquillaba un poco, ¿no? En lugar de la frialdad de tienes que leer porque sí, o tienes que resolver estas cuentas porque la maestra te ha puesto pocos deberes. Después del humor, después de la concordia, después de la emotividad, el siguiente punto que toca Casey Owen en su discurso es el orgullo del sesgo endogrupal, cuando dice que todos hemos ido a otras ciudades, y hemos dicho, soy de Zaragoza. Y siempre te dicen, como lloradores del verso, como chelas, como Rapsus Clay. Y es cierto, siempre nos lo han dicho. ¿Cuántos de vosotros habéis ido a Salou, a Cambrils o de Erasmus? Y cuando habéis dicho que erais de Zaragoza, os han dicho, de Zaragoza, como violadores del verso, como chelas, como Rapsus Clay. Hace tiempo nos decían, como presión, como digipotas, que, bueno, realmente el discurso de Casey Owen fue muy cortito, fueron 15 minutos escasos, un poco más, incluimos la rapeada del final, entonces no podía nombrar a todo el mundo ni toda la evolución de la escena hip-hop en Zaragoza. Pero, bueno, yo como darwinista y redento, siempre me gusta el explicar el contexto y el hablar de los orígenes, por supuesto. Si hay alguien a quien la ciudad de Zaragoza le tiene que estar eternamente agradecido, es a DJ Potas. El otro día, que también lo nombré, cometí un fallo, me corrigieron en un comentario. Yo comenté que el programa de DJ Potas se llamaba Zaragoza Zulu, en la época de las maquetas, y me había confundido, realmente se llamaba Especial Zulu. Se llama y se llama porque sigue estando en Antena, en Radio Mai, que es la radio de la margen izquierda. Y me confundí con Zaragoza Zulu porque era una maqueta, era y es. Yo, de hecho, todavía la mantengo. Es curioso porque la conservo en cinta de casete cuando hace la tira de tiempo que no pongo un casete. Pero es una maqueta muy importante para entender la escena y para entender los orígenes del hip-hop en Zaragoza. Desde esos comienzos, de esas maquetas que, como comentaba el otro día, circulaban grabándose con las dobles pletinas. No sé si se acordarán. Los más jóvenes que escuchen esto no se acordarán de las cintas de casete y de esos equipos con doble pletina que le dabas al play en una y la otra para grabar y grababas una cinta en otra. Y cómo pasó de ese circular de las maquetas, de esa escena incipiente, a llegar a uno de los miembros de esa escena a ser premodero de la ciudad. Como digo, DJ Potas aglutinó alrededor de su programa a un montón de artistas. Luego grabaron esa maqueta que los nostálgicos, cuando todavía nos juntamos y hablamos de esa época, siempre recordamos, además con muchísimo cariño, el párrafo que dice en un freestyle dentro de la maqueta, el propio DJ Potas. DJ Potas rapea en su maqueta Pone la voz en una intervención directa Haciendo algo más No solo scratch Sumándome a los mejores sensibles de Zaragoza Ahora cuentan con un rapper más DJ Potas Dime, dime, cómo lo ves Marco el ritmo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me callo ya, dejo de rapear Y me dedico a lo mío que es hacer scratch Aparte del trabajo excepcional que hizo de aglutinar a la gente, leer los scratches, todo, hay que ser muy valiente para ponerse a rapear al lado de gente como Presión, gente como Hate, gente como KCO, Laron en sí, que fue otro de los elementos fundamentales en los orígenes de la escena de hip-hop de Zaragoza, aunque ya no esté con nosotros. Y con esos artistas de esa talla que un DJ se atreva a rapear ahí, pues es digno de admiración. Pero bueno, volvamos al discurso de KCO. Recopilemos, hemos hablado que empezó con humor, que buscó la concordia, que tocó la emotividad, del recuerdo de la infancia y el orgullo del sesgo ando grupal. Además, aquí en el sesgo ando grupal, generalmente, aquí se notó mucho que es un artista increíble. Si un político habla del sesgo ando grupal, generalmente es buscando un enemigo. El endo grupo frente al exo grupo. Los nuestros frente a los otros. Los de mi nacionalidad frente a los de otra nacionalidad. Los de mi pueblo frente a los del pueblo de al lado. Los de mi equipo frente a los otros equipos. Sin embargo, KCO le da la vuelta a esto. Ahí es la diferencia entre la filosofía y la ideología. Ya que las ideologías, como comenté en otro capítulo, se basan en hacer explicaciones para que unas personas dominen a otras, la filosofía de KCO es justo lo contrario. Que todo el mundo se siente integrado. Y no busca una confrontación de Zaragoza frente al resto, sino que Zaragoza, lo que hace cuando habla de este sesgo ando grupal, es Zaragoza exporta talento, exporta a chelas, tío con un talento increíble, violadores del verso, Rapsus Clay y otros tantos artistas. Y el exo grupo, más allá de la muralla, lo que hace es reconocer y agradecer el talento exportado desde las orillas del Ebro. Y realmente es un momento súper bonito. A mí me ha ocurrido muchas veces que vas a cualquier sitio e identificar tu ciudad con artistas de esa talla es fantástico. Te sientes orgulloso de tu ciudad. Te sientes orgulloso del talento que ha surgido en esta ciudad. Porque estamos hablando de estos artistas y otros artistas del rap. Pero es que Zaragoza ha exportado Luis Buñuel. Aunque nació en Calanda, que es un pueblo de Teruel, estudió en Zaragoza. Y siempre ha sido muy aragonés. Y es una de las personas más influyentes en la historia de la cinematografía. De hecho, un poco lo que hablaba antes de esa comunión entre aragoneses y catalanes, una de las películas más trasgresoras y más influyentes en la historia de la cinematografía lo hicieron a Alimón, un aragonés, Luis Buñuel, y un catalán, Salvador Dalí. Por cierto, se conocen en Madrid y los presenta un chico, en ese momento un chico, ya falleció también, que es Pepín Bello, que es de Huesca. Entonces, en ese momento, en el cual consigue sacar ese orgullo de los zaragozanos congregados en la Plaza del Pilar, es el momento en el que saca su artillería, lo que mejor sabe hacer, que es involucrar al público e interactuar con ellos. Además, hace una progresión también muy bonita. Primero empieza con los niños, haciendo que los niños hagan ruido, el ruido del bueno, el ruido del jorgorio. Hablando de niños, quiero que todos los niños y niñas que están ahora mismo en la plaza, a la cuenta de tres, hagan mucho, mucho ruido para que se les oiga. Niños, me estáis escuchando. Eso no son niños. Niños, me estáis escuchando. Niños, a la cuenta de tres, que las niñas y los niños hagan ruido. Un, dos, tres. Después a las mujeres de Zaragoza, después a los hombres de Zaragoza y después habla de los inmigrantes y demás. En ese momento, cuando ya tiene al público en el bolsillo, ya, como digo, primero rompe la tensión, después saca el orgullo de Aragonés y ya calienta el ambiente, haciendo que el público interactúe con él, es cuando lanza ese gran momento del pregón, que es cuando dice que a la voz de tres, todo el mundo grite paz. Y lo hace tres veces. Y las tres veces, el público responde. Para todos ellos, quiero que la gente inteligente y consciente de Zaragoza, a la cuenta de tres, pensemos en ellos y gritemos la palabra paz. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Zaragoza, grítale al mundo. ¡Un, dos, tres! Imagínense el momento tan emotivo y tan bonito que fue ese, que una persona súper acostumbrada a ponerse enfrente de un montón de público y crecerse y hacer disfrutar a toda la gente y demás, en ese momento se le escapa aún ¡Sois la polla co! ¡Sois la polla co! O sea, es que fue increíble. Fue increíble para los que estábamos allí, pero para él, este hombre, dentro de 30, 40 años, será viejo o 50, y seguirá acordándose de ese momento. Cómo los pitidos del comienzo, que aunque no fueran para él, pero los hubo, se convirtieron, gracias a él, gracias a este discurso impecable, como digo, arrancando con humor, buscando la concordia, buscando la emotividad, buscando el orgullo del sesgo andogrupal, y luego haciendo interactuar al público con él, toda la plaza llega ¡paz! Y ya, para terminar de sacar lo mejor que cada uno tiene de su corazón, pide que los asistentes visualicemos a las personas que lo están pasando mal y les apoyemos gritando paz. Quiero recordar, por último, a los que no pueden estar aquí y a los que no lo van a poder pasar tan bien como nosotros, porque están en el paro, porque están enfermos, porque están deprimidos, o porque están pasando una mala época. Quiero que visualices a esa persona de tu entorno que está enferma o que está deprimida. Quiero que la visualices a ella y a ti mismo. Quiero que te veas sano, feliz y consiguiendo tus objetivos para todos nosotros y para nuestra paz interior. Quiero que toda la plaza a la cuenta de tres digamos la palabra paz. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Y en ese momento en el cual hay una explosión de buenos sentimientos nos hace ese gran regalo que es rapear desde el balcón del ayuntamiento. Además, es curioso porque cuando escuché los primeros acordes me vinieron cosas a la cabeza. Esa canción, su letra original era bastante subversiva, pero hizo una versión muy conciliadora, muy festiva, muy propicia para el momento y muy acorde con su discurso, dándole un toque festivo y bonito para las fiestas del Pilar. Y es que, ¿cuál es la mejor manera de empezar las fiestas patronales de una ciudad? Pues, indudablemente, que sus ciudadanos canten con su artista más emblemático. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hacemos una webserie y ya saben, si les ha gustado, suscríbanse. Gracias. La gente está feliz porque soy de Aragón.